CETÁCIOS 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 ¿Viste, man sabio que los océanos se están acidificando? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Que los cetáceos se están afincando? No, de la adaptación de las ballenas que en un futuro se van a tener que llamar CETÁCIOS CETÁCIOS No, broma, te hablaba de los mares que por la absorción de dióxido de carbono en el agua en el hielo CETÁCIOS 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 CETÁCIOS